La Mujer Metralleta ¿Vos querés traer a una mujer más sanguinaria del continente? Estoy seguro que querés conocerme ¿Oís perder las bolitas, corazón? ¿Es que estoy metido? ¿Para el mafioso? ¿Para el argentino? Sí, tenés razón Che, un gana es un mafioso de mierda ¿Dónde está la Mujer Metralleta? No hay una diferencia entre ser cojonudo Y ser el pelotudo más grande que entró a esta tanguería ¿Me escuchaste? Quiero que me des una razón para dejarte con vida Yo soy un buen cabrón, soy un DJ Vivo conmigo No, no, no No, 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 no